La mayor parte de la diarrea en los niños es causada por virus, también puede ser provocada por bacterias, parásitos, cambios en la dieta, problemas intestinales y el uso de algunos medicamentos. Durante la temporada de calor, las enfermedades gastrointestinales o diarreicas se incrementan y por ello es fundamental que los padres de familia estén alertas a cualquier sintomatología de sus hijos. De esta forma lo expresó Juan Esteban Aguilar, director de Salud Pública Municipal. Siempre la hidratación, lo primero, la piedra angular del tratamiento en un proceso de reco es la hidratación, evitar sus complicaciones de la propia derrea, que es la deshidratación y acudir con el médico que puede determinar si se trata de un problema secundario o una infección por un virus, por una bacteria, por un hongo, para dar el tratamiento que corresponda. ¿Por qué no se atendió rápidamente su soltura del estómago? ¿Qué le recomienda a los padres? Bueno, otra vez, estar atentos siempre ante las manifestaciones clínicas, no hacer menos una sintomatología o un padecimiento tan común como puede ser una diarrea, sobre todo en los menores, donde su superficie corporal es menor. La diarrea puede generar un proceso de deshidratación más rápido que en una persona con mayor superficie corporal, que tiene una mayor cantidad de agua en su organismo, entonces puede, digamos, tolerar un poco más eso, pero pues los menores son personas que pueden sufrir más rápidamente los efectos secundarios de un problema diarrea. Con imágenes y edición de Joel Favela, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.